Estás escuchando el podcast Tus preguntas de aprendizaje musical. Hoy contestaremos esta pregunta. ¿Es necesario aprender a leer partituras? Hola a todas y a todos las seguidoras, los seguidores de laescueladamusica.net Estamos en el programa número 3 del podcast Tus preguntas de aprendizaje musical en el cual vamos a contestar a preguntas que me habéis planteado los alumnos, las alumnas por diversos medios, correo electrónico o en redes sociales o en los directos y haremos unos programas cortos, breves, para poder analizar cada una de estas preguntas de una forma resumida y poder ir aprendiendo y compartiendo esta información que yo creo que es de importancia vital para el aprendizaje musical Este podcast lo encontraréis bajo forma de audio en plataformas de podcast como ibox.com y otras y también lo encontraremos como vídeo en el canal de youtube de laescueladamusica.net También os dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces necesarios para descargaros los podcasts y también pues un texto donde hablo un poco de la pregunta en concreto Bien, entonces estamos con esta pregunta que me llegó por correo electrónico y la pregunta me la hizo Carlos y era la siguiente Primero de todo agradecerte todo el material de clases, vídeos, etc. que hay gratis en la página web Solo quería comentarte que lo del himno a la alegría, el cumpleaños feliz De momento voy por allí, me parece fantástico y estimulante Pero la teoría de las notas, aprender a leer música, etc. se me hace un poco aburrido Si no hago esta parte me puede impedir seguir los cursos prácticos Gracias, un saludo Gracias a ti Carlos por tu correo y por tu interés, por tu pregunta Una pregunta muy pertinente, muy interesante que vamos a comentar en este tercer programa Yo le contesté Puedes hacer mis cursos sin saber leer música Pero es algo que yo recomiendo mucho Ya que en internet encontrarás miles de partituras que podrás descargarte gratuitamente Si no sabes leer música no podrás aprovecharlas Así que esto es una temática interesante porque de hecho hay bastantes músicos Que incluso se han hecho muy famosos Que no sabían leer música o tenían conocimientos musicales totalmente intuitivos Por lo tanto no habían estudiado teoría de la música ni lectura ni armonía El caso a lo mejor más conocido es el de Paco de Lucía Que él mismo comentaba en entrevistas que él no sabía leer música Porque él como toda la gente de su generación aprendió flamenco allá en su tierra En Algeciras Escuchando a su padre y que les enseñaba a él y a su hermano, a Ramón Y el flamenco es algo que se aprende de forma oral No se escribe y por lo menos entonces no se escribía Aparte que eran de una familia muy humilde Y entonces para ellos lo de aprender a leer música no entraba dentro de Lo único que podían es tocar la guitarra o cantar Que era lo que hacía la gente humilde y lo hacían con mucho arte Y de hecho él destacó rápidamente como un gran intérprete de guitarra Sin embargo él nunca aprendió a leer música Y él lo decía ya cuando era un músico famoso Que lamentaba no haber podido estudiar música de una forma más exhaustiva Es decir, aprender a leer música Lo que no le impidió hacer versiones de piezas clásicas Como El amor brujo de Manuel de Falla Claro que él tenía que hacerlo todo de oído Pero tenía un oído tan prodigioso que para él era factible hacerlo Pero él notaba, un poco de lucía notaba O por lo menos admitía que notaba esa falta de formación Incluso cuando tocó con un trío de guitarristas Que dos de ellas venían de la música jazz y del rock Como Aldi Meola y Youngman Lawlin Pues él también sentía que carecía de conocimientos Que los otros sí tenían Porque los otros habían estudiado jazz y armonía Y estas cosas, sabían leer música y él no Entonces sentía como un poco Sin embargo era tan brillante como ellos Debido a su gran talento Así que bueno, podemos impedir que esto nos ocurra Simplemente aprendiendo a leer música Yo lo recomiendo mucho De hecho tengo un curso gratuito de lectura musical Que muchísimos alumnos han utilizado A lo largo de todos los años que la escuela está en marcha Y han aprendido a leer música con ella Con ese método Y luego con otros métodos que puedes ir agregando Es un método básico y sencillo Pero funciona muy bien Y aprendes a leer música Así que es muy recomendable Nos dice Carlos que si no hago esta parte Me puedo impedir seguir los cursos prácticos Porque mis cursos de hecho están pensados Para ser tocados con un tipo de partituras Muy simplificadas Donde no utilizo el pentagrama Solo el nombre de las notas Por lo menos sabernos el nombre de las notas Ya nos viene bien Aunque incluso hay guitarristas Por ejemplo que no se saben el nombre de las notas Pero como tienen las tablaturas Que es un sistema de escritura A base de numeritos Pues también, ¿por qué no? Pero claro, no es lo ideal Si vamos a pasar tiempo estudiando música Y queremos dedicarle energía Si lo vamos a hacer durante un tiempo Y va a ser solo algo pasajero Pues a lo mejor no nos meteremos Pero si pensamos dedicarnos Durante el tiempo necesario Para formarnos como músicos Que serían varios años Pues por qué no Desde un principio Vamos a hacer este curso de lectura musical A ver qué tal Y veréis que es muchísimo más fácil De lo que la gente piensa De hecho Me llegan muchísimos correos De gente Oye, pues estoy con lo de lectura musical Y es mucho más fácil De lo que pensaba La gente tiene una falsa idea Sobre la teoría musical Y sobre la lectura de partituras Porque de alguna forma Esto es un mito Que lo venden Algunos conservatorios Profesores Como diciendo No, es que si no vas al conservatorio Y no estudias El sistema clásico Vas a ser un ignorante Porque esto es muy difícil Y para aprenderlo Tienes que estudiarlo aquí Y tienes que estar dos años estudiando Antes de poder empezar A tocar el instrumento Entonces son tonterías Y boberías Tú puedes perfectamente Tocar la guitarra Desde el primer día Y empezar a leer partituras Desde el primer día Y de una forma sencilla Entretenida Y yo le enseñaba A mis alumnos De hecho Yo cuando Cuando Empecé clases Con mi primer profesor de guitarra Que yo era Un adolescente Tenía 15 años Pues él me dijo Tú sabes leer música Y yo digo No, pues si quieres te enseño Y yo digo Ah, pues perfecto Y al cabo de dos, tres meses Ya sabía leer Con bastante Fluidez partituras Entonces No fue Nada difícil Para mí Que no tenía formación previa Gracias a que el profesor Se preocupó De enseñarme Simplemente Como eran las notas En el pentagrama Las líneas adicionales Y sostenidos bemoles Y las corcheas Semicorcheas Los puntillos Son cuatro elementos No es tanto Y entonces Es muy recomendable Podemos aprender Podemos tocar música Sin saber Teoría Y sin saber Leer música Pero Es una pena Es como decir Es que me gusta mucho La literatura Y la poesía Pero no sé leer Soy analfabeto Entonces No tiene ningún sentido ¿No? A lo mejor es un poco fuerte Que diga lo de Analfabeto Pero Una persona Que no sabe leer música Se puede comparar Un músico Que no sabe leer músico Hoy en día Que hay mucha facilidad Para aprender Sería compatible Con una persona Que no sabe leer Un analfabeto Y eso Es una pena Creo yo Lamentablemente En España Y en muchos países La formación musical Es Se considera No necesaria Tanto en Escuelas Colegios Y de hecho Se ha suprimido En muchos programas De estudio Y en la universidad Pues tampoco Es que sea Sin embargo Debería ser algo Prioritario Como en Suiza Donde la formación musical Está dentro De la constitución Constitución Suiza Dice que Los suizos Tienen que aprender música Porque es fundamental Para ellos Así que Pero en España Estamos muy lejos Y en muchos países Del mundo También pasa lo mismo Así que yo recomiendo Muchísimo Que aunque podamos tocar Y tocar incluso bien Sin saber música Sin saber teoría Sin saber qué son Los acordes La armonía Pues lo aprendamos De hecho Tengo también Un curso de armonía Un curso de escalas Y acordes Todo eso está muy bien Explicado En algunos vídeos Que podemos ir estudiando A lo largo de unas semanas Y adquirir todo ese conocimiento Sin ningún Sin ningún problema Así que Bien Ya sabéis que todo esto Os llega gracias A la membresía De la escuela de música Que es un acceso Que tenéis A 500 vídeos Que ya están publicados De formación musical Por 10 euros al mes Aquí os dejo el enlace Lascuelademusica.net Barra Membresía Ahí tenéis toda la información Esa la membresía Y gracias a la membresía Es como yo consigo Mantener activa Esta actividad ¿No? Y esta escuela Está funcionando Con esos Con ese ingreso De 10 euros mensuales Que me hacen Los alumnos Así que muchísimas Gracias por Por atender Por escuchar Este podcast También Compartidlo Comentarlo Con otras personas Que eso Viene muy bien Nos vemos En el próximo programa Para seguir Contestando Preguntas Que me podéis hacer Por diversos métodos O bien Que me podéis dejar En youtube En la descripción De este vídeo Pues si tenéis preguntas Me las ponéis Y las iré respondiendo A medida Así que muchas gracias Y hasta pronto